La Constitución de la República, las leyes, reglamentos y cumplir fiel y legumente el desempeño del cargo para el cual usted ha sido asignado. Por mi patria activa y soberana, por mi provincia, sí, prometo. Si así lo hace, que la patria y el pueblo de Loja lo reconozca. Caso contrario, esta patria y el pueblo de Loja lo demandan. Quedas legalmente posicionado como gobernador de la provincia. Un año de gestión, cumpliendo los postulados de la Revolución Ciudadana y cumpliendo con la visión de la gobernación de consolidarse como una institución honesta, responsable y transparente, que garantiza la gobernabilidad democrática, los derechos constitucionales y la seguridad ciudadana, prestando servicios a favor de la colectividad con calidad, calidez, eficiencia y eficacia para la provincia y la patria, dejando huellas de cambios, de transparencia, de entrega y compromiso con la ciudadanía. El trabajo intenso de Marcelo Torres Paz, máximo representante de esta entidad gubernamental, ha sido coordinado con cada una de las autoridades nacionales y del Ejecutivo desconcentrado en la provincia. Esto ha permitido unir los niveles de los gobiernos, zonal y local. Una labor con el ingrediente permanente de la participación ciudadana, que ha perpetrado el sello de marca Gestión con Participación, en pro de consolidar el buen vivir para todos y todas. Según reza el artículo 100 de nuestra Carta Magna, en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación, integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La gestión fundamental de la gobernación de Loja ha sido generar y mantener la seguridad ciudadana y la gobernabilidad en la provincia. Para ello se ha efectuado diversas acciones y políticas en cuanto a... ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio? De ver a la pobreza acechando el alma. ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca mitad del día. ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? ¿Qué nos causaron satrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad, esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad, nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores, nunca más la miseria, nunca lo digo, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria revolución y renacimiento, patria revolución y renacimiento, patria tierra sagrada. Patria de dignidad y luz combatiente, patria revolución y renacimiento, patria de la tierra sagrada.